Gracias por venir a todos, enhorabuena de hoy creo que creo que he aceptado también con el formato a lo que queremos hablar de si seguimos acabaríamos fumando gin tonics pero esto un poco desde fuera, a los comentes yo creo que es un formato muy chulo porque me va a permitir más cercanía como que vamos a estar todos hablando más sin ninguna barrera que a veces quieres un poco con otros formatos con mis años no hemos podido hacer un ejemplo tecnológico por el tema de la reacción abierta los que no hayáis ido a verlo son por chat, aunque yo creo que me ha hablado mucho de poder ver que lleva una horita y se puede ver por el proceso de la creación como conceptos a ejemplos de calzado Quisiera darles las gracias a ICES, que se ha involucrado muchísimo para preparar este evento que ya es la sexta edición que estamos empezando a tener un buen cuña de años y con la cantidad de gente que tenemos aquí nos animará para el año que viene esforzarnos más e intentar hacer un mejor hotel de historia y lo he comentado a otra vez también por la apuesta de Pilar y toda la gente que lo viene por el formato, por darle la instrucción y también por involucrarse dentro del mismo lo tenemos en la mesa, a ver, también está aquí Julio Herrero, representante también del gobierno de La Rioja y a visitar también, que nos ha ayudado muchísimo a buscar gente no quiero estandarte porque vamos ya en un día desde el tiempo, pero todos sabemos que la gran revolución que se está produciendo en nuestros sectores la forma de vender a través de los canales digitales, de las puertas online, plataformas o lo que vendrá ahora en esta segunda revolución y que es lo que va a pasar en las tiendas, cómo tienen que evolucionar las tiendas que se han quedado todavía en el siglo XX no han dado todavía el salto al siglo XXI y cómo podemos hacerlas interesando para mejorar la eficacia de las tiendas mejoras, mejorar la cantidad de servicios, conocer mejor lo que está pasando en las tiendas físicas que nuestros productos tengan más visibilidad, que la gente sepa venderlo mejor son las preguntas casi que te haces todos los días cuando se pase en Fabio mejor se utiliza todos los temas online, pero no quedamos todavía que la mayoría de los trabajadores son las tiendas físicas y las tiendas físicas nos están pasando falsamente mal hay una transformación grande, las pequeñitas lo tienen muy complicada hay otra gente nueva que está entrando con sus notos muy dinámicos está empezando a ver tiendas, que está pasando ahí, eso no tiene mucho que estar y sobre todo, cómo hay que trabajar para el gran rey de todo este tinglado, que es el consumidor final nosotros, ya que hoy teniendo bastantes años, pues hemos vivido la época de Tito cuando eres un crío el centro era el que tenía la fábrica, venía la gente a comprarte y así se peleaban cogen un grupo de productos, luego en los ochentas y los noventas, hasta allí un poco pues el centro era quien tenía el canal de producción, las tiendas, que eran las que todo giraba alrededor de ella y ahora mismo con todo el tema de la tecnología que ha transformado tanto que realmente el centro es el consumidor final, que en ella es de todas las fases que vivías la más disciplina, la más bonita y la que más piensas que tienes que hacer pero claro, tenemos que aprender, pues, cómo tenemos que llegar a esa gente uno a uno, nos tenemos que enamorar de nuestro proyecto, cómo tenemos que contar nuestras historias cómo tenemos que poner en valor todo lo que somos distintos a los demás o sea, es como empezar un negocio absolutamente... y el tema de leyendas, lo que tenemos que hacer es preguntar otras cosas para ayudar a la gente a que seamos más rentables, para ir más interesantes para llevar ese tráfico a las tiendas, como tenemos que reprogramar todos como tenemos que trabajar con proveedores, que es difícil de no tener que tiempos como si miren la información, creo que va a ser una época dura pero va a ser una época también, que el que lo sepa entender va a tener oportunidades de hacer cosas y no hablo ni de temas de explotación, porque creo que las fronteras cada día son temas políticos no son temas de cuando alguien compra, una plataforma tipo Amazon, no sé qué se está comprando en España o estás comprando en un país de la Unión Europea que no tiene ningún tipo de gancel o tal, es que todo esto, como el RAMI, que es ahora que estamos en un limbo, los últimos colectazos de todo el mundo la tecnología está dando opciones a todo el mundo y nosotros vamos a intentar aprovechar esas opciones, cada uno en su caso para ser más competitivo y para en el futuro seguir estando ahí en el negocio muy bien, Basil, no puedo estar más de acuerdo, primero agradeceros a vosotros esta colaboración que tenemos ya desde hace 6 años, no solo con el gobierno, sino particularizo también en la Dirección General de Innovación y el Cintiq, que venimos trabajando de común acuerdo y hablando de estas cosas, comercio electrónico y eso por qué y eso no lo queremos bueno, pues el ejemplo de calzado de todas las empresas ha sido así, un ejemplo transformador y un modelo para otros sectores y por supuesto a todo el mundo que está aquí en este formato tan innovador también, que creo que sí que ayuda precisamente a esa interactuación con preguntas a los ponentes que seguro son muy interesantes y entre la gente que esté sentada en las propias mesas lo único es remachar tus ideas, el mundo cambia y además es que cambia muy rápido, cambia cada día estamos hablando de la digitalización y hay muchos conceptos que las propias fábricas ya los estáis incorporando ya hablamos ahí de las impresiones 3D, etc. y desde el punto de vista tanto de innovación como comercio venimos hablando de ese comercio electrónico y que hay que hacerlo y que queremos tener también esas tiendas porque no queremos renunciar a tener las tiendas, pero hay que modernizarse en ese formato de tienda la gente quiere comprar donde apetezca, ese formato omnicanal que ya no es, no, tengo mi web, no tengo, hay otra plataforma pero es que tengo mis distribuidores y como fabricantes, pues lo que decía antes también con los medios lo importante es el cliente y aquí es el cliente del consumidor y a veces lógicamente no es el mismo y esos clientes que tenemos entre medio también necesitan una ayuda adicional y que se les está dando darles el servicio y mejorar el servicio además del producto, creo que la clave del futuro es ese servicio aunque queremos calzado, podemos hablar de otro tipo de cosas, porque también hay que dar servicio aunque vendiéramos todos ellos, pero en este caso en moda y en calzado y en calzado de seguridad seguro que tenemos también posibilidades de hacerlo, por eso seguir animando tanto a todas las empresas al propio centro tecnológico de seguir hablando de este tipo de cuestiones, no hay que cansarse por poner nuevas prácticas y nuevas experiencias como las que se van a contar aquella mañana y tomar las mejores decisiones y ver eso que puede impactar en mi empresa o que puede impactar en la empresa que yo a lo mejor puedo generar porque puede surgir un nuevo servicio que no esté cubierto y que se vea que haya ahí una posibilidad por ello seguiremos trabajando en este tipo de jornadas y que es difícil y antes también lo decía, claro, cuando van pasando 6 años ya la que contamos bueno, es difícil, que paso siguiente hay que dar, pero la tecnología y no solo la tecnología sino la manera de gestionar todo el impacto de la tecnología en la economía actual esa digitalización social que estamos hablando en diferentes aspectos, todos los datos que podemos recibir, usar y mejorar la gestión propia y de los clientes, como antes decía bueno, pues ahí tenemos unas grandes oportunidades y seguro que se nos ocurren nuevas maneras para seguir trabajando en los... de momento la respuesta es esta, la respuesta es la sexta y sin más leire te vamos a dejar aquí para que venga la... que escuche a lo que han escuchado a nosotros venga, buen día aplausos muchísimas gracias